Ayer se aprobó por parte de la mayoría secesionista en diputados, en escaños, en el Parlamento de Cataluña. Aspira a culminar una fractura, una triple fractura que los socialistas no vamos a aceptar. En primer lugar una fractura interna de la sociedad catalana, entre catalanes. Qué bárbaro, ¿verdad? Ahí están las mentiras de Sánchez tirando de hemeroteca. Que de vez en cuando en este programa nos gusta tirar de hemeroteca para dejar en evidencia al presidente del gobierno. Aunque sí que es cierto que tampoco nos hace mucha falta. Simplemente esta semana ya nos ha dejado ahí para tirar de mentiras lo que no está en los escritos. Me estoy refiriendo lógicamente a ese récord, a esa multimarca que tiene Pedro Sánchez batiendo su propio récord de mentiras absolutamente intolerables en el foro de Davos. El tipo, sin sonrojarse y con una cara dura de padre y mi señor mío, vamos a ver, cosa que a estas alturas del partido tampoco nos va a sorprender, ¿verdad? Ni a ustedes ni a nosotros. Bueno, pues el tipo, de manera absolutamente falaz, ha sacado pecho con ocho grandes logros del gobierno de España en estos últimos años. Un último año, pues ya saben ustedes que es un encuentro anual. Dicen que para muestra vale un botón, ¿verdad? Ahora, ojo, la primera que dice aquí Pinocho es que ha creado su gobierno, claro, dos millones de empleos en España. Tremendo, ¿verdad? Quedará muy bien. Lástima que el número de personas en ascenso que engrosan las filas del paro, del desempleo, pues como que no casa. Que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la realidad. Pero esperen, porque si para muestra vale un botón yo les traigo otro más de los ocho, porque si no me aburre estar diseccionando y a ustedes les aburriría igualmente el individuo. Bueno, pues en el foro mundial resulta que no se le ocurre otra cosa al tipo que decir, sacar pecho una vez más, diciendo que bueno, la inversión extranjera en España. Buah, lo que ha subido. Es que es brutal. O sea, la inversión en España, la inversión extranjera. Tremendo. A ver, señor presidente, que entre tanta mentira, como usted se las cree todas, porque una cosa es el mentiroso y otra cosa es el afectado patológico, que es donde me parece que está el presidente del gobierno, que está afectado psicológicamente. Porque se lo cree, a ver, señor presidente, que sepa usted, ya para la próxima vez, por si va a algún lado, tenga cuidado. Porque, verá, la inversión extranjera en España ha caído un 26,6%. No solamente no ha subido, como usted ha mentido en dagos, es que ha bajado un 26,6%. Concretamente le voy a decir el periodo entre enero y junio de 2023, si lo comparamos con el mismo periodo, pero de 2022. A ver, a estas alturas ya se nos conoce a todos, así que imagino que los dirigentes económicos y políticos que asistieron a los discursos del presidente, yo creo que quedaron perplejos, ¿no? Pienso yo. Bueno, los pocos que fueron a escuchar, porque también hay que decir que el presidente del gobierno ha provocado nulo interés, es decir, entre cero y nada. Pero, este aquí, naturalmente, que los medios afines al gobierno necesitaban encumbrar al presidente, claro, 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 el del falcón, el megalómano, el narcisista, había que encumbrarlo. Así que van, y como no ha tenido el más mínimo éxito, vamos, que ha sido la risión de Davos, pues a estos medios afines al gobierno, medios de comunicación, de los que cobran, digo, de los que cobran un pastón en publicidad del gobierno. Bueno, efectivamente, de ese mismo estoy, de esos mismos estoy hablando, estoy hablando yo. Bueno, pues, no se les ocurre más que titular algo así como, el presidente ovacionado por los empresarios del IBEX 35, aplauso, ovación. Pero, ¿qué estás diciendo? Que no es verdad. Que los aplausos resultan que eran para el CEO de Cepsa, que había recibido un premio. Ya sé que le suena chiste, pero es que es la verdad que yo no soy Pinocho. Que los aplausos, que la ovación, del cual han querido sacar rédito los medios afines al gobierno, era para el CEO de Cepsa, que había recibido un premio, no para Pinocho, de ninguna de las maneras. Qué curioso, ¿verdad? Estamos bajo sospecha. Ya no somos gente fiable. Se ríen del presidente del gobierno. En Europa, España, naturalmente, está bajo sospecha. La comunidad internacional tiene a España bajo sospecha. La comunidad europea tiene a España bajo sospecha. Hemos pasado de ser un verdadero ejemplo de transición democrática, de milagro económico, a ser el hazme reír del mundo. Gracias, presidente. Estás haciendo muchísimo por esta nación que desprecias profundamente. Muy buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo.